Vamos ahora más unidos hacia una contundente victoria al 2014 y espero que sea en primera vuelta. Sigamos el ejemplo de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Estados Unidos. No tenemos que fallarle al pueblo salvadoreño. A los simpatizantes, a las familias, amigos, mujeres, hombres, niños y niñas, y a todos los jóvenes, a todos los jóvenes que están en esta fiesta por nuestra patria. ¡Gracias! ¡Gracias!